Iniciemos este momento de oración antes de retirarnos a descansar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, llegados al final de este viernes, el que Dios nos ha concedido en su generosidad, démosle gracias por los dones recibidos y pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rezamos el Salmo 87, oración de un hombre gravemente enfermo. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se alcerán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una. Alejaste de mí a mis amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. El cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus servidores en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a invitar a tu Hijo que reposo en el sepulcro, te pedimos que levantarnos mañana, lo invitemos también resultando a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos a la Santísima Virgen, Madre del Redentor, Virgen fecunda, Puerta del Cielo siempre abierta, Estrella del Mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu Santo Creador y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y la impiedad de nosotros, pecadores. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. A descansar. A dormir.